...el área de deporte junto con la Federación Melillense de Volleybol... ...vuelve a organizar una nueva edición del campus de Vole y Playa. En este campus más de un centenar de niños y niñas de diferentes edades... ...se han divertido hoy jugando al voley y a otras actividades... ...en la playa de San Lorenzo. En un primer momento estábamos bajarajando aproximadamente unos 80 niños... ...pero las inscripciones fueron bastante importantes... ...la presión también de muchos padres y por eso hemos querido ampliar el rango. Y en esta segunda edición hemos superado la expectativa... ...hemos tenido que habilitar hasta dos nuevas ediciones... ...propiamente de una edición, que quiere decir... ...es decir, a ver un primer turno aproximadamente de casi 100 niños... ...durante estas dos primeras semanas, para un segundo turno... ...también de otros 100 niños que van a participar en este segundo campus de Vole y Playa. El éxito de la Federación de Vole y Playa, dijo el consejero... ...se traduce en la organización de estos campamentos... ...en los que los niños participan en diversas actividades... ...tanto lúdicas como formativas. Ciertamente gira en torno al voley y playa... ...pero son numerosas actividades que se van a organizar durante estas dos semanas... ...durante el primer día que fue ayer... ...se organizaron actividades relacionadas con seguridad ciudadana... ...propiamente impartidas por profesionales... ...hoy habrá propiamente una actividad con el Cuerpo de Bomberos... ...de la Ciudad Autónoma de Melilla... ...vemos actividades con respecto a manualidades... ...vemos propiamente boli y playa... ...vemos otro tipo de actividades físicos saludables... ...y esa va a ser la tónica durante estas dos semanas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!